La Junta Directiva de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón está llevando a cabo una campaña de útiles escolares para niños y jóvenes con discapacidad de su organización. Por ello estarán durante tres días 23, 24 y 25 de febrero, a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, recibiendo la donación de materiales escolares como todo lo que las personas tengan a gusto, entre ellos cuadernos, lápices, borradores, juegos de geometría, salveques, cartucheras, gomas, tijeras, lápices de color y otros, también uniformes, medias y zapatos. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 8515-0444.